Bienvenidos a CoñoDiario, el informativo que es el alcorcón de los noticiarios. Pequeño, pero matón. La corrupción invade la península. Fuentes judiciales confirman a España como un paraíso para los corruptos. Nada sorprende a un país donde se le da una patada a un ladrillo y aparecen alcaldes, concejales y arquitectos municipales untados hasta las cejas. El tema ha salpicado particularmente a Cataluña, donde políticos de todos los colores han viajado en furgonas policiales hasta la Audiencia Nacional. Para comentar lo que está pasando allí, hablamos con el presidente de la Generalitat. Hola, señor Montilla. Hola, usted como no es amigo mío puede llamarme Molunurapla. Señor Molunurapla, ¿qué ha sucedido en ese remanso de paz donde nunca pasaba nada, conocido como el oasis catalán? Pues mire usted, creemos que es cosa del cambio climático, del calentamiento global en particular. La gente sufre la calentura urbanística que afecta a un escaso 3% de políticos. Tampoco se pilla tanto, mire usted. Pillar lo que se dice pillar, pilla todo el mundo. Directores de grandes instituciones, fundaciones privadas, alcaldes, ex conselleros, ex parlamentarios y otros cargos de confianza. Bueno, ya. ¿Y? ¿Dónde está la noticia? Esto pasa en todos los oasis, ¿eh? A ver si se va a pensar usted que el resto vive en el desierto. Bueno, presidente, ¿qué medidas piensa tomar su gobierno tripartito para atajar estas irregularidades? Como no podía ser de otra manera, hemos encargado varios informes. Queremos estudiar el nivel de irritación del electorado y sondear el grado de canguelo político entre las formaciones afectadas. Los informes se imprimirán con canutillo y por triplicado. Uno para Saura, otro para Carot y otro para mí. Y luego actuaremos. Hechos, no palabras. Muchas gracias por atendernos desde su oasis, honorable presidente. Gracias a ustedes por su continuo ejercicio de objetividad política. Sigan informando así, pero sin irritar demasiado. Tampoco se pasen. Bueno, Susana, ¿sabes que está aprobada la nueva ley de tráfico y seguridad vial? Tranquila, compañera. Piensa que cuando te multan, como diría Rubalcaba, nadie goza con ello. Y ahora, los deportes. Al pan pan y a Florentino, al corcón. Mal rollo en el mejor club del siglo XX. Los últimos resultados, pero sobre todo la humillación sufrida ante el modesto Alcorcón, han dejado muy tocado el proyecto retorno de Tito Floren, que por cierto, insiste en pedir calma. Florentino, te vas a estrellar. Eres un farsante. A Cristiano lo fiché yo. De acuerdo, Jorge. Oigo voces que proceden del lado oscuro, pero mantengo la calma. ¿Dónde vamos? Acabo de introducir los ajustes necesarios en la nueva ruta para sobreponernos a los contratiempos de imprevistos que asechan en nuestro camino y que nos desvían de nuestro objetivo final, que no es otro que alcanzar la excelencia de juego y resultados. Jorge, tanto hablar me levanta dolor de cabeza. Hace años que te conozco y cada día te entiendo menos. ¿Me quieres decir quién conduce nuestro proyecto? Descuida, oh gran ser superior. Dirige los mandos de nuestra nave a alguien que me merece mi máxima confianza, el ingeniero Pellegrini. Pero tú estás seguro de lo que haces, Jorge. Mira que yo no me fío de nadie que mira a la vez a ambos lados de la carretera. Tranquilo, presidente. Todo está bien controlado. Jorge, por el amor de Dios, ¿qué ha sido eso? Al habla el capitán Pellegrini. Acabamos de pasar una zona de turbulencias milanesas, pero no se preocupen que continuamos nuestra ruta gracias a las rotaciones. ¿Ves, presidente? Lo que te decía. Todo controlado. Si tú lo dices. ¿Y ahora qué sucede ahora, Jorge? Al habla el capitán ingeniero Pellegrini. Hemos sorteado el cinturón de meteoritos del planeta Gijón. Rogamos no se desabrochen aún los cinturones. ¿Pero dónde está nuestro GPS, Salvador? ¿Dónde está CR9, Jorge? Eh, lo tenemos averiado, pero no te preocupes, que en unos días nos lo arreglan. Jorge, ¿qué ha pasado ahora, Jorge? Eh, creo que hemos colisionado, presidente. Les habla el capitán Pellegrini. Hemos sufrido un encontronazo con un pequeño planeta que no salía en nuestra hoja de ruta. Reconozco que no tengo palabras para calificar este desastre. Debo pedir perdón a todos los que viajan con nosotros. Lo que hay que ver, Jorge, esto es humillante. ¿Por qué no conduces tú mismo esta nave? Bueno, presidente, este es el momento de no perder la calma. Calma, Jorge, me pides calma. ¡A tomar por culo! Me lo has quitado de la boca, Guti. Te lo dije, Florentino. Eres un timo. A Cristiano lo fiché yo. Y hasta aquí el coño diario de hoy. Un informativo que nunca ganará un premio Ondas. Porque no estamos a la altura de Jorge Javier Vázquez. Hasta pronto.